A ver, mándale un mensaje a Alfredo. Mira, Alfredo, aquí estamos haciéndole unas canitas a tu papá porque cumplió años. No es cierto, son años. No, que te va a hacer unas a ti cuando vengas. Mira, los caritos chamorros. Me enseñan el caso allá, Lucila. Le voy a enseñar el caso. No palis. My God. ¿Cómo ven? No va a venir el hueso cabrón o qué? ¿Cueritos? Sí, va a venir para ver que lleguen. Sí, nos vamos. Vamos, ¿qué? El limoncito, ¿verdad? El limoncito y chilito. ¿Qué? ¿Por qué no rebaja uno aquí en Guadalajara? Razones por las que no rebaja uno. Le roga la papada. Le roga la papada. Y se le esconde uno con el cubrebocas. El buche. Está bien blandito, sí. Ya está, ven para que veas. Qué blandito está el buche. Ahorita va a ser una botada, viejo. Creo que se me quita lo enchilado. A ver, Julián. ¿Empujación? Sí. A ver, no, ya se la aventó. Sí, ya se la aventó. Por eso pierde amistades, con esa amabilidad el señor. Sí que es mejor, ¿verdad? Nada. Ya me acuerdo... Ya le dije a tu uno. 30 minutos, ya. Ya le dije, ya. No, no, ve tranquila. Un metro de 2019. Algo, cuando debes... Qué tal va a ser. Cállate. Tienes las sueñas de la caja. Muy bueno. La AMDI ya encontró su nueva profesión. Mañana a las 4, yo ve.